El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 24 de junio, recordamos al santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento, San Juan Bautista. De hoy en seis meses, estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor Jesús. El capítulo primero del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan. En los tiempos del rey Herodes hubo un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer llamada Isabel. Los dos eran personas santas y observaban muy buena conducta, corrupta, esforzándose por cumplir lo mejor posible los mandamientos de Dios. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Y sucedió que un día, mientras Zacarías celebraba las ceremonias sagradas, junto al altar en el templo de Jerusalén, cuando entró en la parte más sagrada del santuario a ofrecer incienso, y un gran gentío llenaba el templo, se le apareció el ángel del Señor. Zacarías se llenó de susto, pero el ángel le dijo, No temas, porque ha sido escuchada la petición que has hecho a Dios de poder tener descendencia. Isabel, tu esposa te dará un hijo, al cual le pondrás por nombre Juan. Él será un gran consuelo para ti, y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, y muchos de Israel los convertirá hacia el Señor, y a los rebeldes los llevará hacia la santidad, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, dudando un poco, le dijo al ángel, ¿Y en qué conoceré que esto que me dices es verdad? Porque yo soy viejo, y mi esposa también. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, uno de los ángeles que están en la presencia de Dios. La señal que te voy a dar para que sepas que lo que te he dicho, si es verdad, será que te vas a quedar mudo. Hasta el día en que se cumpla lo que he dicho, y esto por no haber creído en mis palabras. El pueblo estaba esperando que Zacarías saliera detrás del velo del santuario, y se admiraban de que demorara tanto en salir. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que probablemente había tenido una visión. Él les hablaba por señas. Isabel, su esposa, concibió un hijo, y se mantuvo oculta durante cinco meses, y decía, El Señor ha estado grande conmigo, y me ha quitado el oprobio de no poder tener hijos. Más adelante en las Sagradas Escrituras, podremos escuchar los elogios de Jesús para San Juan. De este santo hizo Jesús un elogio inmenso. Dijo así, Les aseguro que Juan el Bautista es más que un profeta. Es el que de quien Dios habló en una profecía diciendo, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual irá adelante preparándote el camino. En verdad les digo que entre los hijos de mujer no hay uno nacido mayor que Juan el Bautista.